Hoy en Bélgica salió una noticia, no sabemos exactamente si es muy fiable, pero hay un rumor bastante serio que a partir del año que viene ya, el Red Bull Bora tendrá un nuevo gran corredor en su equipo y se llama Remco Evenopool. Hola a todos, buenas noches, otro episodio de La Movida sobre la etapa número 13 del Tour de Francia, etapa llana, que antes de empezar no se sabía muy bien si iba a pasar en escapada o si llegara al sprint. Todo eso analizaremos ahora en este capítulo de La Movida con Víctor Hugo Peña. Víctor, ¿dónde te encuentras? Hola Johan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena noche para ti, para todos nuestros amigos de La Movida. Estoy en Lourdes y bueno, antes que nada quiero enviar un saludo a hoy. La verdad me llevé una sorpresa bonita hoy. Están llegando muchos grupos de latinoamericanos que vienen a hacer el tour de turismo y hoy estuve con un grupo que viene de Guatemala, México, Costa Rica, Colombia y les quiero enviar un saludo a ellos porque son todos, la conversación fue discusión de La Movida, porque dijo Johan, porque no, porque tú dijiste, para ellos quiero darles una a los ticos y mexicanos y guatemaltecos de este grupo de Active Travel, pues gracias porque me contaban que se lo llevan entrenando o cuando van al trabajo o cuando están en el simulador, siempre están escuchando La Movida, así que un saludo para ellos. Muchas gracias a todos. Y están ahí pendientes del episodio de hoy, pensando en la etapa de mañana y el domingo, así que bueno, un saludo para ellos. Pedir disculpas por la hora, porque yo estoy, bueno, tú estás de viaje Víctor, yo también estoy de viaje este fin de semana, estoy en Salamanca, apoyando a mi hijo, tiene aquí una carrera de tres días y así que bueno, tengo que buscar tiempo de donde sea, pero bueno, la movida sigue, independientemente de dónde estamos y qué es lo que está pasando, pero... Ah, Víctor, bueno, llegada en Pau, un sitio muy conocido, ¿no? Creo que muchas veces ha ido el Tour de Francia a Pau, en regla general, justo antes de llegar a los Pirineos o saliendo de los Pirineos a veces, muchas veces zona de día de descanso también. Y bueno, pues la etapa de hoy era un poco 50-50, como habíamos dicho, ¿no? Pues si se podía llegar a una escapada o no. Empezamos el día, Víctor, con una noticia desagradable, la no salida de Primoz Roglic, el hombre no pudo seguir en carrera, según lo que he leído en el comunicado de su equipo, a primera vista no tiene fracturas ni así lesiones fuertes, pero los golpes que ha llevado, porque también el día anterior se cayó y pues después de consultar con el equipo médico del equipo han decidido que no hubiera sido prudente para Primoz de seguir en el Tour. Yo personalmente, Víctor, no me sorprendió, habiendo visto ayer las imágenes de Primoz teniendo un poco de dificultades a seguir su equipo, al final, digo, este hombre está muy, muy, muy herido. Se veía que tenía dificultades para llegar a la meta. En la salida, ¿qué se comentó, Víctor, sobre eso? No, sobre todo, como primero mucho de la mala fortuna de él, ¿no? De un corredor que es, tal vez, quitándonos el Tour que ganó, perdón, que perdió en la Crono y el Tour en aquella, aquella cuando ganó las etapas, ¿no? Cuando ganó la Crono y esa etapa en descenso, cuando tal vez empezaba a mostrarse, que se decía, no se sabe si la presión luego le pudo, o sea, esa presión que le ofrecía el Tour, porque tuvo mala suerte, esas caídas y que las caídas de él eran caídas malas, o sea, caídas, cuando gana el Tour, el primer año que gana Jonas, fue un poco criticado, que porque, claro, que como había perdido su opción, se iba. Unos días después salió que tenía una fractura, no sé si en el coxis o algo, una microfractura. Sí, sí, sí. Sí, un poco se hablaba de eso y que ahora, pues, él se iba a continuar a preparar sus objetivos. Me imagino, será la Vuelta a España nuevamente, ¿no? Creo que sí, creo que sí, pero bueno, yo, es lo primero que uno piensa en ahora por la Vuelta, pero bueno, tampoco es tan sencillo, ¿no? La verdad que vaya mala suerte para él y para el equipo también, Víctor, porque este equipo ahora patrocinado por, y de propiedad de Red Bull, porque Red Bull compró el equipo Bora-Hansgrohe, ¿no? Pues qué mala suerte y bueno, hablando del equipo, no sé si ahí os llegó la noticia, Víctor, que es aparte del Tour, pero hoy en Bélgica salió una noticia, no sabemos exactamente si es muy fiable, pero hay un rumor bastante serio que a partir del año que viene ya, el Red Bull Bora tendrá un nuevo gran corredor en su equipo y se llama Remco Evenepool. No sé si leíste algo o escuchaste algo ahí. Leí un tuit, un tuit, pero estos que no son fiables los, quien lo pone y pues uno no sabe si... Sí, bueno, es algo. La fuente es The Last News, que es un periódico en Bélgica. Ah, ok. No voy a decir que es el más fiable, pero bueno, para mí no lo veo imposible porque sabemos que Remco ha estado buscando salir del Sudal Quickstep, eso para empezar. Sabemos también que el Bora-Hansgrohe corre con Specialized, que Remco quiere correr con Specialized y Specialized quiere a Remco sobre su bici. Y también que el equipo Red Bull ahora tiene un presupuesto muy grande. Entonces, ahí creo que habrán negociaciones para que entre Specialized y Red Bull y a lo mejor Remco mismo, pues hagan un esfuerzo e intentan salir o comprar el contrato que todavía está en vigor. No lo veo imposible, no lo veo imposible. Pero bueno, es un rumor de momento. Otra mala noticia, Víctor, el abandono de Juan Ayuso. Sí, también. También y esa, claro, que yo creo que compromete un poco también al equipo porque ese bicho tiene que estar ahí rondando en el autobús, ¿no? Yo se lo pregunté a Machino hoy y él decía, bueno, pues no hay nada que hacer. Lo único que podemos hacer es proteger al máximo a cada uno de nuestros corredores que tenga su independencia, que duerma solo, que tenga un masajista. Es decir, todo tratar de hacerlo independiente. Gastan mucho dinero en eso, pero que no se pueda hacer nada. El contacto con la gente, las subidas, las firmas de planilla. Sí. Bueno, es realmente imposible. No hay nada que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. También puede explicar un poquito, ¿no? El bajo rendimiento, o no el bajo rendimiento, pero el no uso, no que estamos acostumbrados de ver a Juan Ayuso así en un segundo plano. Hace dos días ya sufrió más de lo que esperábamos de él. Fue para adelante y dio un relevo corto y luego se descolgó. Algo tiene que haber estado pasando ya, porque esto no es así de hoy a mañana. Y bueno, aquí tenemos un poco la explicación también de su nivel que, bueno, ojo, iba el noveno en la general, ¿eh? Para ser un corredor de 21 años y su primer tour no está nada mal, pero digamos que después de, después de la etapa del Garibier, independientemente de si ha hecho, si ha hecho su trabajo al 100% para el equipo o no, pero iba en quinta posición en el tour. De acuerdo. Después de esta etapa. Sí, no, y luego estaba ahí y dio algunas declaraciones y se le veía aburrido, ¿no? Hablando pues porque tenía que decir, pero yo creo que frustrado, estaría frustrado porque es un auténtico ganador y no, 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 no se quiere ir así. No, no. Y tampoco tiene esfuerzo, porque también ya se tuvo que ir de la Dauphiné después de la caída. Se cayó ahí cuando se cayeron todos y el día después, no sé si no salió o salió y abandonó porque tenía una herida en la pierna creo que le molestaba bastante. Así que bueno, otro, otro que a lo mejor lo vamos a ver en la Vuelta a España, en mi opinión. Claro, y esos corredores que se van del tour, pues claro, se van como con una rabia por dentro que llegan a la Vuelta a ir por todo. Así que yo creo que la Vuelta cada vez que se baja uno de estos se frota las manos porque sabe que lo va a tener en su carrera. Sí, sí, bueno, se frotan las manos, pero al final es el mismo propietario, ¿no? A eso es propietario de la Vuelta a España también. Claro, claro. La etapa en sí, Víctor, pues como previsto, una salida súper, súper rápida y al final pues se va un gran grupo, creo que 17 corredores y sorprendentemente, Víctor, está Adam Yates. Adam Yates que está delante en la, bueno, está en, creo que hoy, antes de hoy iba en séptima posición en la general, creo. Pero claro, no sabemos, yo no sé si fue deliberado o no, si fue un plan del UAE o no, porque a veces siguiendo las ruedas, pues de repente te encuentras en la escapada, pero me imagino, me imagino que todos los que iban en la escapada al ver a Adam Yates habrán dicho, pero ¿qué haces aquí? ¿No? Claro, sí, tal vez, no sé si le dirían como en aquellas grandes vueltas de antes que uno hablaba cuando se filtraba un corredor así y le decía, por favor, quédate, mira, no nos dañe la escapada y era como una lucha entre los de la escapada con aquel que iba ahí y hacía su trabajo, ¿no? Porque en este caso Adam Yates lo que hizo fue realmente neutralizar esa escapada y salvarle, salvarle la piel al UAE. Sí, 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 además poner la presión sobre el INEOS, el Bisma y el Sudal Quickstead. Exacto, claro. Que han tenido su trabajo para ir a buscar esta escapada, ¿no? Pero bueno, todo eso, Víctor, aparte de algún tramo que había viento lateral, que aumentó el ritmo, vimos en dos ocasiones Pogacar intentando formar abanicos. No sé, no me gusta mucho esto, no me... Hombre, está bien. También a veces si coges la iniciativa, pues evitas, provocas tú la situación y evitas de tener que reaccionar, pero no creo que etapas como hoy y sobre todo tal como están organizados los equipos hoy en día, yo no veo ya así sorpresas con el viento lateral. Eso ya... Yo creo que es un tema del pasado, porque todos están tan fuertes y tan bien organizados que ya no se ve eso, ¿no? Y una cosa eso y otra también... Johan, hay mucha información. Hoy, por ejemplo, tuvimos la posibilidad, bueno, tuve la posibilidad de parar donde está el... la camper de ProSight en Stats. Y hablé con el hombre. Me imagino le conoces a Stephen. Sí, 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 sí. Y le preguntamos, le dije que si le podía preguntar. Y dijo, sí, sí. Aquí no hay secretos, me dijo, ¿no? Sí, yo le pregunté, bueno, ¿cómo tienes tanta información? Dijo, tengo muchos contactos, muchos amigos, hay todas partes. Y me dijo unos datos importantes. Me dijo que toda la información que él tiene, que recibe, hay equipos que utilizan. De hecho, él les vende la información y trabaja con su información. Y libremente puedo decirlo, ¿cuáles equipos? Dijo, hay dos. Dijo, sí, hay dos, ¿cómo se llamaría? Como aplicaciones o sistemas de información que tiene firmado unos contratos de confidencialidad. Y me compran la información y yo no puedo decir. Y me decía que toda esta información casi que se estructura entre todos los equipos y entonces saben diferencias, viento, temperatura, velocidad. Bueno, o sea, al final es el famoso Race Center que le prohibieron a Bisma, pues todos lo tienen en un teléfono, donde sea en su vehículo o equipo. Sí, sí. Además, ProCyclingStats es impresionante, ¿no? Es el sitio de referencia y además muy, muy preciso y muy rápido siempre y muy, todas las últimas noticias up to date todo el tiempo. La verdad que lo que empezó hace 10, 12 años, pues ha construido una, digamos, un sistema de referencia. Claro. Todo el mundo que está relacionado con el ciclismo tiene ProCyclingStats en sus favoritos, vamos, seguro. Yo le pregunté, le pregunté si tenía de pronto idea cuántos periodistas del mundo se dateaban con él. Él dijo, no sé si decir muchos, pero yo creería que todos tienen mi información. Y yo creería que sí, que hay tanta información que yo creo que hasta ni se repiten, ¿no? Porque tantas cosas que hay, no solo historia, sino información actual de cada día. Sí. Sí, sí. Bueno, aparte de los vientos laterales, Víctor, todo eso, bueno, la escapada, el ritmo en el pelotón, los nervios con el viento lateral, pues al final vimos una etapa súper rápida, súper rápida, 48,8 kilómetros por hora de media. Eso, 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 y una etapa, pues, después de lo que ya sucedió. No era llano, no era llano la etapa, ¿eh? No, no, no. Y después de lo que han pasado, ¿no? Después de las etapas que han tenido, y ir a esa velocidad, es increíble, sí. Y sobre todo, Víctor, el día antes de dos etapas de montaña súper difíciles, es que yo creo que la etapa de hoy, y a esta velocidad, y se vio, ¿no? Que, bueno, que no, se llegó a la sprint al final, pero no era un sprint típico de llegada del pelotón, era un grupo de supervivientes, ¿no? Por las caídas, por el viento lateral, por el ritmo, no sé qué. Eso se paga, ¿eh? En el fin de semana ahora, en la montaña, este ritmo. Sí. Sí, y esas cosas me hacen pensar en la energía que tiene Tadej Pogacar para seguir corriendo así al ataque, que como aficionado es maravilloso verlo correr así, ver al líder atacando, ver el líder proponiendo, el líder intentando hacer el corte en el aire, el líder entrando al sprint y queriendo disputar el sprint. También, pues eso, el aficionado tiene que amar. Sí, la verdad que Pogacar es increíble, es increíble. Aunque mira, Víctor, después de la etapa, di una entrevista y he conseguido aquí esta frase. Yo creo que o él está escuchando a JB Squared, el otro podcast, o alguno de su equipo está escuchando a La Movida, porque dijo que, bueno, está bien, está en la situación, pero a lo mejor van a correr un poco a la defensa ahora, porque tienen un margen para defender y que solamente si hace falta ir a por la vectora de etapa. Aquí tenemos el audio, es en inglés, pero básicamente es eso, ¿no? Que dice que... La primera vez que le estoy escuchando decir que a lo mejor coremos un poco a la defensa, que a mí me gusta mucho más este tipo de declaraciones que tal como han corrido hasta ahora. Aquí tenemos la frase. Bueno, Víctor, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Cómo tiene que jugar el UAE este fin de semana? Claro que yo pienso que tiene que ser muy, muy anti-Tadej Pogacar, muy totalmente el que no ha sido y no es. Y yo creo que Tadej Pogacar, al día de hoy, él es el que está ganando el Tour. Él tendría que correr a esperar que Jonas le ataque. Y tarde que se vaya a una escapada, que el equipo se luzca y ponga un ritmo, mantenerlo, un ritmo para Tadej Pogacar. Y si el Bisma quiere ir más rápido, pues el Bisma pasará. Y Tadej solo en la rueda de Jonas. Y tal vez aprovecharse en un momento de esos, de que él se siente bien, un ataque de esas, de potencia que él le puede hacer 15 segundos y la unificación o 15 hoy, 15 mañana, lo aleja más, quedarse tranquilo. Sí, sí, sí. Pero está claro que ese no está, yo creo que no estaría feliz él de correr así. Es anti-natural para él. Es anti-natural. Claro, exactamente. Pero en ese afán de él querer reventar la carrera, no sé qué vaya a pasar. Claro, bueno, luego también viene la carrera. Él es el que está ahí mirando a Jonas, qué pasa, y de repente quiera intentar aprovecharse de un mal momento de él y rematar el Tour mañana o el domingo. Sí, sí. Bueno, lo veremos. Pero es que aquí afuera, pues lo vemos así fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Víctor, antes de llegar al sprint de hoy, hubo, ya era un grupo más selecto, no era un pelotón completo y digamos que yo creo que ningún sprinter tenía su equipo entero para lanzar el sprint y había bastante movimiento y vemos esta caída provocada por Max van Gils. Es Max, ¿no? Max van Gils. Sí, Maxine. Maxine van Gils, del loto, que le tiene que esquivar a Morica Piot, otro hijo de un ex. Ah, ok. Es hijo de Johan Piot. Sí, sí, sí. Y vemos aquí en el sprint, la maniobra que hace Max van Gils. No sé si le descalifican o le multan, le sancionan por esta maniobra. Yo creo que, bueno, es una maniobra que... Pero si miras bien, si miras bien, es que fue involuntario porque él intenta... Es que realmente Piot deja de pedalear, pierde mucha velocidad y van Gils como que está al lado y como que le tiene que esquivar, ¿no? Pero bueno, provoca la caída de Piot y también indirectamente la caída de... o la casi caída de su líder, Arnaud de Lee. Creo que Max van Gils estaba ahí para llevar para adelante a Arnaud de Lee, ¿no? Y al final, pues, se cayeron todos. No sé. Yo creo que, bueno, que tenían que... Sí, estaban en la obligación de sancionarle, pero yo honestamente no creo que fue voluntario. Fue una circunstancia de carrera que, bueno, que, oye, también pasan y a veces hay un culpable, ¿no? Un responsable. Claro. Sí, una situación de esas que en ese momento, después de haber ido a esa media velocidad, se pierde hasta el... como un poco ese control del reflejo que tienes en los 10 kilómetros de la salida. Es decir, al final, escuchas menos, tienes menos reflejos por la misma debilidad y más a esa velocidad y en el sprint, pues, cualquier mínimo detalle se convierte en error en una situación como hoy. Sí. Bueno, Víctor, llegamos al sprint. vemos a un... a ver, el francés, del francés, Christophe Laporte, del campeón europeo, hacerle la llegada, lanzar el sprint para Walt Van Aert. Bueno, habían bastantes sprinters que ya no estaban y, bueno, los que estaban tampoco tenían a su equipo, ¿no? Y yo, en un momento dado, yo he pensado que Van Aert tenía posibilidad, pero Philipsen es Philipsen, ¿no? Y cuando tiene el día bueno es que hoy, por ejemplo, no había discusión. Era el más rápido, pero sin duda y cuando empezó su sprint, incluso he visto como una pequeña mirada que estaba diciendo, estaba ya sprintando al 100% y estaba mirando todavía, oye, ¿cuándo vienen? ¿cuándo vienen? y no venía nadie. Claro. Y bueno, Van Aert-Philipsen su segunda victoria de etapa por delante de Van Aert, que cada vez está entrando más en forma, yo creo. Pascal Ackerman, otra vez tercero, que ahí está. Otra vez entrando, sí. Sí, y cuarto, Binyam Girmay, que hoy dijo que no tenía buenas piernas. Pierde un poquito de su ventaja para el mayo verde, pero bueno, yo creo que todavía tiene bastante margen, sobre todo, teniendo en cuenta de las pocas posibilidades que quedan para que llegue al sprint y para marcar puntos. El martes, ¿no? Sí, el único, la etapa 16, la única posibilidad, sí. Claro, claro. Y bueno, tendría que ser que Philipsen gane y que Girmay no marque puntos para poder, pero bueno, eso es. Y ahora sí que va a echar en falta los puntos que perdió por la sanción y el día que no entró al sprint, el día, fue el segundo día, creo, no sé, el día que no, un día que no entró al sprint, creo que estuvo en la caída o algo, no me acuerdo. Claro, estaba detrás de la caída, sí, sí, era cuando, no me acuerdo cuándo fue, yo creo que fue, no fue cuando ganó Grünevegen, fue cuando, sí, cuando ganó Girmay, no, fue cuando Girmay, su primera etapa, sí, 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 pero bueno, oye, mira, es una, Philipsen, yo creo que es un sprinter súper rápido, también crece durante el tour, yo creo que está creciendo todavía durante este tour, y bueno, para, yo creo que la etapa 16 todavía queda, ¿no?, hasta ahí, pero yo creo que le va a igualar a, a, a Guirmay con tres victorias. Sí, luego, viendo también ese sprint, creo que Wout Van Aert dudó un poco de él hoy, no sé, porque hoy el tipo estaba muy, muy fuerte, pero justo cuando, cuando Laporte se quita, él levanta el pie y ahí sale Jasper y tiene que ir por él, creo que tuvo, no, 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 no creyó estar tan bien, no sé, es mi parecer, pero ya este hombre... He visto una declaración de Van Aert que dijo que, que él ya ha decidido de que, cuando pueda, va a intentar hacer un resultado, que ya, ya está cansado de esperar las ideales, las oportunidades ideales, que, cuando pueda, va a ir por él, porque nunca se sabe qué es lo que puede pasar, y es un corredor un poco frustrado, ¿no? Porque ya ha pasado bastantes contratiempos y, y bueno, oye, ahí está otra vez, segundo. Yo creo que Van Aert todavía puede ir a la etapa, ¿eh? Sí, es increíble. Bueno, Tadej Pogacar tiene muchísima atención de la prensa, claramente, pero, lo que mueve Wout Van Aert es increíble, o sea, es decir, es, hay corredores que se ganan eso por su calidad, por su carisma, por su porte, pero es increíble, la nube de prensa y gente, yo te diría, un poquito más que Jonas, totalmente, bastante más que Jonas, pero lo de él es una cosa increíble, sí. Ah, es un súper buen corredor, Víctor, es que es un campeón. Bueno, Víctor, mañana, mañana etapa 14, antes del tour, dijimos, ¿no?, que primera cita difícil, la etapa 4, luego la contra el ojo, pero que el tour empieza en la etapa 14, bueno, los psiquistas que van a escuchar este podcast me van a llamar de todo, como para, imagínate que, Víctor, entramos en el autobús, digo, chicos, bueno, ya ha sido, bueno, hemos tenido unas etapas un poco interesantes, pero el tour empieza mañana, ¿eh?, imagínate, pero realmente empieza mañana, claro, que es la primera etapa real de alta montaña, que bueno, sí que subieron el Garibier, pero bueno, era un poco atípico, atípico, ¿no?, pero la verdadera etapa de alta montaña primera es mañana. Claro, y luego lo que tú dices, ¿no?, la diferencia que es 4,000 metros distribuidos en 200 kilómetros a 4,000 solo en 80, ¿no? Sí, porque la etapa tiene 150, pero si miras el perfil, pues los primeros 80, sí que pican un poco para arriba, pero 4,000, mira, de los 4,000, Víctor, el 80, 90 por 100 están en la segunda mitad, se sube el Tourmalet, bueno, por el lado, entre comillas, más fácil, ¿no?, por Barreche, y luego se sube ahí la orquette de Anzaclan, Anzclan, ¿no?, o Anclzang, que es también por el lado fácil, porque el otro lado tiene más pendiente, pero bueno, Plada Depp, Víctor, Plada Depp, es, bueno, no tiene lado fácil, súper difícil, ¿no?, súper difícil. Sí, sí, mañana subimos el Tourmalet por el lado del, del monumento, ¿no?, donde está el corredor, el monumento al corredor que hizo el, ¿cómo se llama?, el que le prestaron herramienta para arreglar su... Ah, sí, 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 además creo que era un belga, Philippe Teis, creo, que se llama, sí, sí, y sí, bueno, es el lado, es el lado más suave, pero bueno, son 19 kilómetros al 7,5%, así que, pero bueno, el otro lado por la Mojie, es que la Mojie es más duro, es más, es más, tiene más, más pendiente, pero bueno, etapón, mañana etapón, y el día después también, así que, vamos a ver, qué es, qué decide el UAE, sí, sí, yo creo que Víctor, mañana sí, sí se van, porque van a haber muchos, muchos intentos de escapada, pues, tienen que tener 6, 7 minutos, antes de, y tienen que haber buenos escaladores en la escapada, para tener posibilidad de llegar, porque, con este desnivel en los últimos 80 kilómetros, pues, hombre, me imagino que el Tourmalet, Víctor, en el grupo de favoritos, se va, se va a subir a ritmo, no creo que haya ataques, no creo, hombre, si hay ataques, es que, es que es un suicidio, pero bueno, oye, nunca se sabe, con el ciclismo de hoy en día, estoy curioso de verlo. Esa, esa palabra tuya, quería eso, de estar curioso, porque al final, es como desde acá nosotros ver que, no, no tiene hecho el Tour, pero tiene una gran parte, porque es 1.16 en este momento, es una diferencia para cuidarla, para protegerla, y, y esperar, una, una, uno, un ataque, al final, de la etapa, o de hoy, de mañana, en, en, en Niza, y, pero bueno, no sé, es la forma de correr de Tadej, y, sí, 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 y seguramente así gane el Tour, y nosotros, nos tendremos que callar, y, y disfrutar, claramente, obviamente, también agradecer por su manera de correr. Jonas también, y ojo, Jonas es un serio candidato, Víctor, es que, 1.14 ahora, entramos en su terreno, no, la, la, la gran, la gran duda, la gran cuestión es, a ver si Pogacar puede mantener, este estado de forma, o si, si poco a poco va un poquito a menos, y si Jonas todavía está encrechendo, encrechendo, ¿sabes lo que está encrechendo de Jonas? La confianza, la confianza y la moral, esto está encrechendo seguro, de acuerdo, de acuerdo, se le nota, se le nota también en sus entrevistas, eh, veo, algo diferente, en Jonas Wiengegaard, que, que habla con más confianza, un poco más, más, preciso, así como, como, mira, aquí estoy, y esto es lo que vamos a hacer, y, y me encuentro bien, sí, sí, también, eh, yo creo que, ellos, ellos, vamos, en el Visma, Víctor, están convencidos que van a ganar el Tour, eh, convencidos, sí, sí, y van detrás de la confianza que les ofrece Jonas, ¿no? Sí, la gran diferencia, Víctor, la gran diferencia con los dos años anteriores, es que, por circunstancias que han pasado antes del Tour, eh, no tienen el mismo equipo, que puede hacer tanto daño, no, no, les, bueno, necesitan a Sepp Kusch, por ejemplo, ¿no? Un Sepp Kusch en forma, pues es el tipo que no tienen, no tienen, en este momento no tienen un Sepp Kusch, no tienen, tienen a Mateo Jorgensen, que es un súper buen corredor, vamos a ver, en qué estado de forma se encuentra en la última semana, eh, y bueno, tienen también a un Walt Van Aert, que en un momento dado, oye, a lo mejor hacen el truco de clásico, que Walt Van Aert se meten en la escapada, y que luego, luego le, él espera, eh, y hasta el pie de la última, la última se vida, y hace dos, tres kilómetros, como solamente sabe hacer Walt Van Aert, claro, también es posible, ¿no? y él también está entrando ya en, en una muy buena condición, y estos días, eh, quitándole sprint, ha, ha estado allá, un poco, en la recuperación, en la parte trasera del grupo, bueno, obviamente con, con Jonas, pero, eh, creo que está, está también interesante saber, lo que va a pasar con el Jumbo, con el, con el Bisma, eh, en este final de, de Tour, con Mateo Jorgensen, con Ties Benot, eh, con, eh, ¿cómo se llama? Calderman, 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 se le ve muy bien, ya, ya le sanaron las, se le sanaron las heridas del primer día, ya no tiene, hoy me di cuenta, la porca, pero, eh, a Calderman se le ve bien, la verdad que sí, 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 bueno, Víctor, pues nada, ya, ya son las doce de, de la noche, eh, alcanzamos a subir nuestro podcast de hoy, sí, 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 bueno, oye, a mí, a mí, a mí me queda otro ahora, me queda otro, Outcomes, ok, muy bien, pues muchas gracias Víctor, y gracias a todos por estar con nosotros, y, hablamos mañana, nos vemos mañana, chao, y, chau, chau, chau. chau, chau. , chau, ¡Gracias!